Bueno, gracias a este triunfo, estamos en tercero y ojalá Blumen colabore y lo gane Aurora mañana o el domingo creo que juega. Entonces ya estamos entre los punteros. Mejor que Oriente, que Blumen, estamos contentos de que Real haya salido con esta victoria merecida, una victoria merecida porque trabajaron bonito los jugadores, todos se sacrificaron y fue un gran triunfo. Sí, se está haciendo bien el trabajo, tenemos un gran cuerpo técnico y todo esto pues gracias a la grigencia. Felices, ¿qué más voy a decir? Creo que ya estamos en la tabla bastante alto y así hay que mantenerlo. De toda la vida, imagínate, el Real siempre ha sido bueno, solo que a veces tenemos tropezones, pero aquí adelante nos vamos a una sudamericana mínimo libertadores, mínimo. ¿Qué es lo que ilusiona? No, ilusiona pues a mucho, mire la gente, mire esta gente que viene del Pajonal. Un día laborable. No pues, imagínese, y eso exactamente, un buen punto, un día laborable y la gente como asiste. Así da ganas pues de venir al estadio, que pongan pues huevos como están poniendo. Eso es importante, ¿no? Para que un equipo genere opciones de gol, tiene que salir jugando desde abajo. Y es lo que tiene Real, si ustedes se dan cuenta, tiene una línea defensiva muy bien parada, desde el arquero, la defensa y la delantera que está cumpliendo, ¿no? Un poco a veces fallan los goles, pero ahí vamos. Sí, hoy es partido durísimo, la verdad que fue muy intenso, Nacional es un equipo, sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, tenemos equipo, es garra lo que nos sobra y eso nos permite sumar, ¿no? Vamos a ser campeones, vamos a ser campeones, acuérdense de mí. Acuérdense de los héroes, vamos a ser campeones. ¿Por qué crees que va a ser campeón Real? Porque como estamos jugando, como estamos jugando. ¿Ilusionan? Lo tenemos, John Hayler le juega a Todingo. ¿Quién? John Hayler le juega a Todingo eso, el único. ¿Cómo le dices el gol a ver de John? ¡Gol, carajo, goles, saltado, carajo! ¿Y el otro, el de Antelo? ¡Uff, traérselo! Me gustó lo que hicieron, pero ya lo tenía. ¡Nadie, nos vemos!